El miembro del Buró Político y Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, instó hoy a corregir las desigualdades sociales derivadas de la pandemia a propósito de un informe de Oxfam sobre el incremento de las brechas entre ricos y pobres en este contexto. En la red social, el jefe de la diplomacia señaló que de acuerdo con el documento, desde el inicio del virus, la riqueza de los 10 hombres más ricos se ha duplicado, al tiempo que más de 160 millones de personas han caído en la pobreza y exhortó que se corrija la vergonzosa desigualdad que perpetúa la brecha entre pobres y ricos. Según el informe, las desigualdades contribuyen a la muerte de, como mínimo, una persona cada cuatro segundos, pero existe la oportunidad de reformar drásticamente los modelos económicos para que se basen en la igualdad. También expresa que si se muestra la voluntad necesaria y se escucha a los movimientos que están exigiendo cambios, se podrá crear una economía donde las desigualdades dejen de matar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!